Fuera del aeropuerto lo esperaban sus abogados, quienes informaron conversarían con el implicado para poder resolver su situación, señalando que todo se trataría de una cortina de humo para tapar los problemas judiciales dentro del gabinete ministerial y que su patrocinado estaría peligrando al ingresar al penal de Río Seco. Es casualidad que justo el día que le dan el voto de confianza al nuevo gabinete, que dicho sea de paso, la presidenta en la que dirime y dos congresistas son los que votan, o sea, votan para sí mismos, el día mismo también que se le apertura investigación a la cabeza del Ministerio Público, se da esta cactus. Peligra tremendamente la libertad de mi cliente en el penal de Río Seco. Dios quiera que no le pase algo malo porque sí habrán verdaderos responsables ahí. Siendo las 10 y 15 de la mañana llegó Paul Olortig al Poder Judicial, mientras una portátil lo esperaba para brindarle apoyo. Paul en todo momento escondía su rostro, ingresando rápidamente y resguardado de efectivos policiales a las instalaciones del Poder Judicial de Piura, donde estaría siendo procesado. Paul, 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 ¿qué le dirías a tus hijas, Paul? Paul, Paul, ¿qué le dirías a tus hijos? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Me lo veas un momento? ¡No, no, no! Minutos después y apresuradamente salieron los hermanos Leóncio y Karim Olórtiga, quien envuelta en llanto pidiendo justicia, denunció que Necroxia habría sido manipulada y que no creía en la tristeza de los hermanos Guerrero Neira para su hermano, pues estarían manipulando el proceso. Durante la permanencia de Paul Olórtiga en la Corte Superior de Justicia, en varias oportunidades su hermana Karim entraba y salía de esta sede pendiente de lo que necesitara a su hermano. En otro momento, la fiscal encargada de este caso, Victoria Aleman, salió del Poder Judicial sin brindar declaraciones a la prensa. Fueron más de seis horas las que Polo Olórtiga permaneció en la carceleta del Poder Judicial de Piura y aproximadamente a las 5 y 45 de la tarde, en Marrocado, y con un chaleco antibalas fue trasladado al penal de Río Seco, donde permanecerá recluido mientras continúa el proceso judicial que se le imputa.